Bueno, ahora ya vemos como hemos escarbado, hemos picado hasta la base del azul, hemos deshecho el material y ahora estamos saliendo y colocando un poco piedras así en la especie de rampa que se está formando, ya más atenuada porque ya había bajado la cota del material depositado en el embalse y ahora pues yo creo que está quedando ya mucho más abierto el camino del río. Gracias.